Sí, la verdad que, bueno, muy contento. Yo quería aprovechar la oportunidad, primero para resaltar el trabajo de todo un equipo que conduce Silvia Castillo, que lo soñamos allá por el 2015 cuando empezamos, no oficinita, y empezar a trabajar fuertemente en los casos de situación de calle. Habíamos arrancado con un programa anteriormente, cuando yo era legislador en el Comnaf, y el objetivo era poder contener que haya un lugar donde puedan venir las personas. Hoy hay 23 personas, han pasado más de 300 en estos últimos 3 años, de todos los estamentos sociales, por situaciones diferentes. Y esto un poco viene a colación también, porque hace pocos días, yo digo, vino un candidato, el intendente de la Capital Federal, Larreta, a hablar de Concordia, cuando en la Capital Federal tenés 5 familias por cuadra, tiradas en la calle, invisibilizadas, porque no solamente no la ve la dirigencia, sino también la gente. Es decir, y eso cada vez es peor. En Concordia uno puede recorrer la ciudad de día, de noche, y no va a encontrar personas en situación. Pero no solamente porque Concordia es una ciudad de oportunidades, sino porque en los casos puntuales hay un gran equipo de trabajo con el equipo del hogar, pero también hay una solidaridad del concordiense, que es diferente también al ciudadano de la capital. Acá en Concordia cada vez que hay una situación de calle, a mí como intendente, me llegan whatsapp, fotos de muchas personas, y no de funcionarios, sino de gente que pasa, y me dicen, intendente, mira, hay una familia, hay una persona, automáticamente nos comunicamos con Silvia, ella va con el equipo, un equipo interdisciplinario, y se aborda cada situación, ¿no? Y hay acuerdo con los hospitales, hay acuerdo con el mismo municipio, por mucha gente que está en Concordia, se le da el pasaje para que vuelva. Y lo importante de todo es que también en la aplicación de la ordenanza de cuidacoches, la aplicación de la ordenanza de la erradicación de la tracción a sangre de la ciudad, cuando aplicamos la ordenanza también, de prohibir lo que es la venta ambulante, todo eso tiene un trabajo de reinserción fuertísimo, y este hogar cumple una función fundamental. ¿Cómo se trabaja para que esto tenga continuidad, digo, el día que no esté más Enrique Cresto? No, 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 el objetivo es que tenga, por supuesto, la continuidad, todas estas políticas públicas. Yo siempre planteo de que todo cambio genera resistencia, ¿no? Nosotros cuando implementamos las diferentes ordenanzas de estacionamiento medido, se genera resistencia. Una de las cosas que hablábamos con Silvio también recién, el acuerdo con el estacionamiento medido, que chicos, gente que está acá, que era cuidacoche, poder reinsertarse con las capacitaciones pertinentes en el estacionamiento medido. Nosotros, por supuesto, que venimos trabajando políticamente, y en el caso nuestro, con la persona que viene marcando la continuidad y un trabajo en conjunto, que es Armando Gay con nosotros, que es la continuidad de todo lo que se viene haciendo Concordia, de todas las cuestiones positivas, y que realmente hoy son políticas públicas que hoy la sociedad las acepta, ¿no? Es decir, recorrer la ciudad de Concordia, como podemos ver hoy, es una ciudad no solamente que está limpia, sino que hay un abordaje social integral. Nosotros en 8 años no hemos tenido un conflicto social, no hubo un paro de transporte, no hemos tenido un problema gremial, y eso se debe también a que hay un trabajo coordinado entre nación, provincia, municipios, y así que, bueno, por supuesto de que el objetivo que hablábamos recién es seguir avanzando, tener un vehículo propio para abordar las situaciones, poder tener diferentes acuerdos también para seguir reinsertando a las personas que están en situación de calle. Así que, bueno, muy contento con todo. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente porque empezamos en el 2015, y fue un programa que inició el intendente Enrique Cresto, que comenzamos con un asistencialismo, y hoy estoy muy orgullosa del hogar de tránsito, todo lo que se ha logrado en estos tres años. ¿Hay lugar? Digo, pensando en la cantidad de gente que ha venido, ¿hay que pensar a futuro en un lugar por ahí un poco más grande? Sí, ese es nuestro sueño, más que nada porque acá en el equipo trabajan chicos que comenzaron en la escuela de oficio, cuando se inició el hogar de tránsito, se iniciaron con estos jóvenes, y estos jóvenes en estos tres años se siguen capacitando.